A este perrito le hicieron su propia ventanita. Este camionero ama a su perrito. ¿Quieres ver el mundo a través de los ojos de un copiloto peludo? Un pequeño acto de amor puede cambiar la vida de un animal. Descubre cómo Max, el copiloto, encontró un nuevo amigo. Soy Max, un pequeño Jack Russell Terrier, y tengo el mejor trabajo del mundo. Copiloto de un enorme camión. Mi amigo humano, John, me rescató de la perrera cuando era solo un cachorro y desde entonces somos inseparables. Cada semana, John y yo recorremos miles de kilómetros por las autopistas de Estados Unidos. Me encanta viajar con él, pero a veces me aburría. Soy muy pequeño y no alcanzaba a ver por las ventanas del camión. Solo podía ver el techo y el asiento de John. Un día, John me sorprendió con algo increíble. Me había construido una ventanita. Era pequeña, justo a mi tamaño, y estaba ubicada en la puerta del copiloto. Ahora podía ver todo el paisaje mientras viajábamos. Los primeros días no podía creerlo. Me sentaba frente a mi ventanita durante horas, fascinado por el mundo que se extendía ante mis ojos. Veía campos verdes, montañas majestuosas, ciudades bulliciosas y todo tipo de animales. Era como un sueño hecho realidad. John también estaba muy contento con la ventanita. Dice que ahora soy un copiloto mucho más atento. Siempre estoy alerta, observando todo lo que sucede a nuestro alrededor. Incluso le he ayudado a evitar algunos accidentes. Un día, mientras conducíamos por una carretera secundaria, vi un perro perdido al borde del camino. Le ladré a John para que se detuviera y así pudimos rescatarlo. El perro estaba muy asustado, pero John lo tranquilizó y lo llevó a casa con nosotros. Ahora tenemos un nuevo amigo peludo gracias a mi ventanita. Estoy muy agradecido con John por haberme construido mi propia ventanita. Me ha dado la oportunidad de descubrir un mundo nuevo y emocionante. Ahora disfruto aún más de nuestros viajes juntos. Si tienes un perro, debes ayudarlo y construye una ventanita en tu vida. Es una forma sencilla de demostrarle tu amor y de hacer que sus viajes sean más divertidos. A este perrito si le construyeron su propia ventanita. O el camión ya trae la ventanita incorporada. ¿Y tú, tienes alguna historia de amor perruno que quieras compartir? Recuerda, el amor por los animales no tiene límites. Un pequeño gesto puede marcar la diferencia en la vida de un ser peludo. Construye una ventanita de amor y abre tu corazón a la posibilidad de compartir tu vida con un amigo de cuatro patas. ¡Gracias por ver el video!